¡Gracias! Hola amigos, el día de hoy vamos a elaborar una torta de ron Para lo que necesitamos, ron, leche, vainilla, mantequilla, azúcar, huevos, harina y polvo de hornear En un bol agregamos la mantequilla Tiene que estar suavizada ya Ahora le agregamos el azúcar Y la vainilla Mezclamos un poquito con la espátula Y ahora se desprendemos todo Con nuestras manos que están limpias Ahora empezamos a batir Vamos a batir hasta cremar Bien, después de 5 minutos de batido vamos a ir agregando los huevos uno a uno No se agrega el otro hasta que este se entere Y ahora el quinto huevo Ahora vamos a parar un ratito para ir agregando la harina Ya, con una cucharita Y ahora acá tenemos la harina con el polvo de hornear Cernillas ambas Ya, la mezclamos Y vamos a agregando la mitad Y vamos a agregando la mitad No se muele No se muele Como ven, estoy haciendo lo más despacito Como así Ahora Le agregamos La mezcla de leche y ron Despacio La mezcla de leche y ron Vamos a agregando el polvo de hornear Vamos a hacer la última parte Compartidor de hornear Le agregamos el resto de harina La otra mitad Y cogemos el batido de albarillas Les estoy mostrando Con lo que hubieran podido trabajar desde el principio Y hacemos esto Con movimientos envolventes Una vez bien integrado Como ven Mire, esta es la consistencia que tiene que tener Ahora lo vamos a vaciar en un molde Este molde Es de silicona Ya Para su mejor traslado Le ponen una lata debajo Porque la silicona cede para todos los lados Entonces Vamos a ponerle una latita Para transportarlo Lo aceitamos por seguridad Pero podría no aceitarse también Yo por seguridad lo aceito Ahí vamos a vaciar Este es un molde cuadrado De 22 por 22 Voy a hacer un molde cuadrado Y vamos 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 a hacer un molde cuadrado Ahora que ya vaciaron toda la mezcla, lo emparejan. Procuren que del centro no caiga de un alto porque si no se va a levantar más. Entonces, expandanlo para los extremos. ¿Ya? Y el centro que quede un poquito más hondito porque el centro siempre tiende a levantarse. Una vez hemos terminado de emparejar, le damos tres golpecitos. Uno, dos y tres. Y llevamos al horno. Bien, ingresamos el molde al horno y ahora en 160 grados por 40 minutos. Bien, esta torta lleva un baño y vamos a hacerla de la siguiente manera. Agregamos todos los ingredientes que ustedes van a tener en la distribución del baño. En este caso, la leche condensada. La crema de leche. La mantequilla. Y el ron. Y el ron. Ahora vamos a esperar a que hierva. Pero tenemos que estarlo moviendo para que no se queme. Después de cinco minutos de hervido, esto ya está. No hay que dejar de mover en ningún momento, porque si no se les queme. Así tiene que quedarse. Listo. Ya está. Regresamos. Una vez salido del horno, lo desmoldamos, lo ponemos en una rejilla. Abajo le ponemos una lata. Y ahora empezamos a hacer huequitos, ya. Hacemos huequitos, huequitos, huequitos por todo el molde. ¿Para qué? Para que penetre el baño por ahí. ¿Ya? Ahora vamos a echarle el baño. El baño está aún calientito. La torta también está recién desmoldada. O sea, le seguimos haciendo huequitos para que siga ayudando a entrar el baño. Volvemos a echarle otro poco más. Ahí lo vamos a dejar a que se enfríe totalmente, para poder echarle el baño final de chantilly. Unos 30 minutos para que enfríe, por si no la crema de chantilly se va a deshacer. Regresamos. Una vez frío el pastel, le hacen una X, para determinar el centro. En este caso que yo voy a hacer un patrón. Pero en el caso de lo que ustedes gusten, pueden hacer rositas, pueden hacer lo que quieran. ¿Ya? Aquí tenemos una manga con crema de chantilly y con una manga, con una boquilla de San Honoré. Entonces empezamos el patrón. La crema de chantilly tiene que estar bien fría. Así nos quedó. No la parto porque esta torta ya tiene dueña. Es para Andresito. Andresito, feliz cumpleaños, que la pases linda. Espero que les guste, que la repliquen en casa. Y ahora pueden seguirme en Instagram. Les dejo el link en la cajita de descripción. Muy bien amigos, eso es todo. Buen provecho. Comparte este video con todos. Si les gustó este video, denme un like y no se olviden de suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Conmigo hasta el próximo video. Muchas gracias. Y activar la campanita de notificaciones.